¿Quisiera optimizar la próxima presentación suya? ¿Qué diría usted si le dijera que es posible dibujar libremente y tomar apuntes en la misma pantalla? ¿Y si se incluye todo esto en una solución económica y portable? ¡Es verdad! El Projectorite 2 de BoxLite, la segunda versión del premiado Projectorite, hace todo eso y más. El Projectorite 2 es una herramienta liviana y portable para presentaciones que le permite escribir sus ideas y pensamientos justo en la pantalla. Es casi imposible predecir la reacción de la audiencia durante una presentación. Ahora, con el Projectorite 2, puedes actualizar la información y rápidamente añadir apuntes específicos espontáneamente. La varita de escribir y la pluma funcionan igual que el ratón. Por ejemplo, haga clic para seleccionar la flecha. Con esta, puede abrir y cerrar documentos con facilidad. Escoja la herramienta de dibujar y dibuje con colores en cualquier lugar de la pantalla. Y si usted cambia de opinión, haga clic en el borrador para borrarlo. Estas características le permiten acentuar los conceptos destacables de la presentación. El Projectorite 2 le permite guardarlo en varios formatos de archivo de imágenes en la computadora que usted usa para presentar. La varita y la pluma de escribir usan tecnología infrarrojo. Son tan fáciles de usar que aún un niño puede hacerlo. Ahora, vamos a dar una vuelta por el Projectorite 2 de BoxLite para que usted pueda mirarlo bien. Y después, vamos a mostrarle lo fácil que es configurarlo y usarlo. El Projectorite 2 tiene muchas entradas de alta calidad para video y computadora. Incluye BVI, componente y S-video. La bombilla tiene un brillo de 3000 lúmenes, así que siempre conseguirá imágenes brillantes. La varita y la pluma de escribir hacen posible la escritura en la misma pantalla. Y ya está. Ahora vamos a ver con qué facilidad se puede configurar y usar el proyector. Primero, conecte el cable de alimentación al panel de entrada del Projectorite 2. Segundo, conecte el cable del monitor. Luego, enchufe el cable de USB. Por favor, tome en cuenta que la primera vez que usted usa el Proyector, es necesario cargar el software de Projectorite 2 en la computadora que usa para presentar. Enchufe el otro lado del cable del monitor. Y luego, el otro lado del cable USB. Ejecute una calibración sencilla de nueve pasos. Y listo. Como hemos visto, se puede usar el Proyectorite 2 en todas las circunstancias y por cualquiera persona que requiere la flexibilidad de interactuar con la pantalla. Esto incluye entrenadores y facilitadores de equipo. Profesores y administradores de la escuela. Abogados y la policía. Personal militar. Así que, piénsenlo bien en cómo usted puede usar las capacidades únicas del Proyectorite 2. Para más información o para encontrar un funcionario local, le invitamos a visitar nuestra página web, boxlight.com barra y diagonal MX. El Proyectorite 2 de Boxlight. El Proyectorite 2 de Boxlight. 1 ada 2 budget innan Presidentía del Estado de la Rue. 마�ra y diagonal realized. Y listo. Es que prácticamente el tiro. Unbero de los trucos. Un equipo. Un adolescents en v Amelia. ENTE. Emos un sistema de descartamento. Gracias.